Cerca de 12 millones de soles de las utilidades de la Caja Piura correspondientes al año 2016 fueron transferidos en las últimas horas al municipio provincial de Piura. La demora y la transferencia fue cuestionada por parte del presidente de la Comisión de Economía y Administración, Víctor Reyes. El regidor indicó que el dinero debió haber sido abonado desde el año pasado. Una cosa que también me preocupa es que recién en este mes la Caja ha abonado las utilidades del 2016. El 2016, que ha debido abonarlas el año pasado, el 2017, recién has abonado ahora. Nadie le ha hecho seguimiento y recién 16 abonan aquí en marzo, no puede ser. Y lo concreto es que no hacemos obras, ¿no? A pesar del dinero transferido, el también regidor lamentó que no hayan expedientes para ejecutar obras. Indicó que a este paso no se volverán a cumplir las metas solicitadas por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el gasto de inversión. Los están trabajando, pero concretamente solamente las tres obras, porque vamos lentos, así. El alcalde está preocupado, muy preocupado al respecto. Refirió que todo ello se debe a la mala decisión del alcalde Oscar Miranda para escoger a sus funcionarios de confianza. Ya un poco al alcalde, o le han fallado los funcionarios que él designó y que tuvieron a cargo las diferentes gerencias. Entonces, si no funciona el funcionario, lamentablemente no funciona nada. Y le han fallado los funcionarios del alcalde. ¿La mayoría? La mayoría. Finalmente, digo que a través de 15 de marzo tiene que aprobarse obligatoriamente el balance de los estados financieros de la municipalidad. Y hasta ahora las oficinas no remiten la información, lo que genera un retraso. Gracias. 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 Gracias.